Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar conmigo aquí en estos lares. El día de hoy vamos a disfrutar de un video de Cantinflas, y es que sabemos que este personaje, comediante, bailarín, cantante, mejor dicho, ¿a qué no se dedicaba? Es muy famoso, no solamente en México, en Colombia, en muchas partes del mundo, así que esto se va a poner buenísimo. El título de este video es Por mis pistolas. Es un vedito corto, como unos ocho minutitos dura, pero no lo vamos a gozar, así que bueno, nos fuimos, como siempre, recuerden dejar ese apoyo por acá, ya saben, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, recuerden que estoy como Alexa López Col, así que bueno, mijos, vayan y me apoyan por allá, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Si ustedes no me apoyan, entonces ¿quién? Bueno, mijos, nos fuimos, porque esto se va a poner buenísimo, así que a lo que te truje, chencha, como ustedes me han enseñado. Hagámosle, hagámosle, ay, no, yo creo que nos conviene más por aquí, así, listo, nos fuimos. ¿Qué dijo? Pues no, oí muy bien, pero ya le adverte que Frank es muy peligroso, mejor no salga. Pues es lo que yo quisiera, pero me extraña mucho porque a usted le consta que éramos muy amigos, nos simpatizamos desde un momento y ahora viene a provocarme, no hay derecho y tan temprano, ¿verdad? ¡Coratero! ¿Qué se me hace que usted me lo cuchilló? ¿Yo? ¿Cuchilló? Usted no me dijo nada, usted me dijo que tenía buen carácter y ya lo hice, ahora que a lo mejor son nervios, con alguna explicación, algo se regla esto. No, 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 no veo por qué, ahora, si hay algo, salga usted, salga usted, ¿qué miedo le tiene usted? ¿Qué miedo le tiene usted? ¿Por qué le tiene miedo? Salga alguien, si el peito es como usted y yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa con usted? Ahora sí se mandó, ya se comenzó a meter con la familia. ¿Listas, muchachas? ¡Ay! A ver, ¿qué? ¿Cuál se quedó? ¡Aquí estoy, Frank! ¡No te tengo miedo! ¡Aquí estoy, Frank! ¡No te tengo miedo! ¡Aquí estoy, Frank! ¡Aquí estoy, Frank! ¡Aquí estoy, Frank! ¡Aquí estoy, Frank! ¡Me traigo de Santiago! ¡Frank! ¡Estás nervioso! ¡Me estoy descontrolando, Frank! ¡Movimiento de la cintura! ¡Que te venga a rotar la mano, chiquito! ¡No me encuentras! ¡No me encuentras! ¡Mira, te canto para que no hagas blanco! ¡Te canto, te canto! ¡Qué traes, Frank! ¡Qué traes, Frank! ¡Virgen de Bacamuche! ¡Llévalo! 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 ¡Aquí estoy, Frank! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas, Frank! ¡Mira, Frank! ¡Mira, Frank! ¡Mira, Frank! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Nunca te han baterillado! ¡Me hace que eres manso! ¡Parece como un torero! ¡Qué traes! ¡Gíralo, gíralo! ¡Te me pierdo, te me pierdo! ¡Te va a agarrar la mano el chango, Frank! ¡No quieras, muy rápido! ¡Aquí me tienes! ¡Ira! ¡Pero no me encuentras! ¡Frank! ¡Llévalo, diablo! ¡Llévalo! ¡Frank! ¡Frankito! ¡Ay! ¿Y qué le lo dejamos para mañana? ¡Para que veas que no soy recoroso! ¡Te invito a una cerveza! ¡Y tú pagas! ¿Dónde ando? ¿De dónde quedó la bolita? ¡Mira! ¡Mira! ¡Se le cayeron los pantalones! ¡Frank! ¡Pido paz para levantarme los pantalones! ¡Dame time! ¡No me gusta que me agarren con los pantalones caídos! ¡Con los pantalones abajo! ¡No seas ventajoso! ¡Can you hear me? ¡Can you hear me? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues qué traes, Frank! ¡Ay! ¡Cómo lo viste, Frank! ¡Acerquense chiquitos! ¡Con las manos en alto! ¡Ay! ¡Tú también, Frank! ¡No me gusta! ¡Súbame los pantalones! ¡Póngame el sombrero! ¡Póngame el sombrero usted! ¡Súbame los pantalones! ¡Póngame el sombrero usted! ¡Ajá! ¡Las manos en alto! ¡No están arriba! ¡Que soy de cadera caída! ¡Hora! ¡Cállene de parcherice! ¡Cállene de parcherice! ¡Vámonos! 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 ¡Díquenle qué esperan! ¡Con papá incluida! ¡Con papá incluida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállene! ¡Cállene! ¡No, Juan San Mara! ¡Ahí viene y está Fidencio con Frank y dos de sus pistoleros! ¡Cállene de parcherice! ¡Ayúdanos! ¡Vámonos! 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 ¡No te apagian mi chérife! ¡No te apagian mi chérife! ¡Vámonos! ¡Con la novedad de que venía yo muy tranquilo, muy sossego de oír misa de la iglesia! ¡Me metí a la cantina a tomar un ice cream soda! Y entonces, ¿sabes yo? Como que dice, aquí, tranquilo. ¡Ya tiene menos pecados! Y resulta que de afuera de la outside, comienzo a oír gritos insultativos de plano... ¡No es cierto! ¡No es cierto, hombre! ¡Ciállene, hombre! ¡Sosténgase! entonces yo tranquilo todavía mi sheriff y de repente que me gritan que salga ese cierto nombre que acá estoy yo que yo soy macho macho de donde hombre ya veo lo que le pasó ya vio entonces sabe usted mi sheriff yo aguantando yo aguantando mi sheriff o no es cierto hay muchos testigos no sirve de niegue y ya de plano ya estamos muy bien tranquilo como le dijo usted hasta que de plano pues ya eche un grito a este individuo que se mete con la familia porque a todos les consta no es cierto si es cierto señor si se va a chelapese estoy explicando yo a toda la autoridad sabes lo que me dijo what su madre tu y yo porque son cosas muy pesadas no son porque no se desnieguen ya que macho hombre usted que dijo usted que dijo este es aguacate y me lo embarran mis teleras verdad entonces salí yo para que me conociera no lo entendí para que no viera que soy uno de sus caguayes aunque no me les ha dado porque es muy espantadizo salí yo y me lo comienzo a pastorear a pastorear así nomás como diciendo que traes Frank y todavía por las buenas le digo hombre Frank cherdikens vamos a ser friends vamos a ser friends porque no me gusta el peito y yo soy tranquilo no es cierto no es cierto hombre porque usted es tan macho oye porque como bueno bueno entonces sabe usted mi chérife de que yo lo comienzo así mi chérife nomás nomás diciéndole acá estoy acá estoy para que para a ver si se se va pues si se se va entonces todavía me tira le doy dos tiros de ventana y dice que muy rápido el individuo mi chérife y lo agarras pum juega y vámonos y entonces todavía estos traidores saben usted es que también me quieren dar por detrás y usted los capturó solo pues aquí con la ayuda de la baby mire usted tan chiquita sin experiencia y agarrar estos grandotes pues que no les da vergüenza pues estos son pájaros de cuenta desde hace mucho tiempo querido agarrarlos con las manos en la masa ah pues que también tienen tortillería lo que tienen son muchos cuentos pendientes pues órganos mi chérife pues que está esperando encierran los contó de esposas ah los va a meter con esposas para adentro eso sí me gusta para que sufran les voy ay eso es todo bueno lo es esposa mucho Ferencio mucho mire usted no hay derecho en este pueblo no hagan uno para sombreros mire cómo me dejaron este no se preocupe Ferencio veré que al ayuntamiento le regalo una docena de sombreros como pago para sus servicios oye era justo mire nomás hombre bueno con permiso mi chérife ahorita me voy porque tengo que pasar por mi tipaje recoger a mis primos los Sánchez porque mañana salimos a ver si encontramos la mina de la veladora que vaya bien Ferencio ojalá que encuentres a la mina ten cuidado no ten cuidado goodbye mi chérife estuvo muy bueno estuvo muy bueno estuvo muy chévere a mí me ha encantado oigan saben que me gusta también mucho la manera en cómo usa el Spanglish ciertas palabritas en inglés y el cómo lo pronuncia y todo me parece chévere yo me imagino que obviamente él sí tenía el dominio de los dos idiomas del español y del inglés la manera en cómo lo dice y en el acento que usa pues lo hace para que sea más chistoso pero yo estoy segura que en la vida real pues él sí hablaba inglés súper bien súper fluido y me gusta como ahí él todo y es que bajo perfil no yo no quiero pelear es que tomémonos una cerveza usted paga y él todo no no y es que aquí para allá aquí para allá ya lo tenía bailando lo tenía bailando pero mire entre perfil bajo y perfil bajo tenga súper bien la puntería y tin 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 los agarró mijos ustedes qué creen es que con un mexicano no es fácil ¿qué dijeron? y me pareció muy chistoso la parte de que los va a encerrar con las esposas muy bien para que sufran me parece muy bueno muy chistoso definitivamente es un gran 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 personaje que lástima que la resolución de pronto de los vídeos no sea la súper resolución que nos gustaría tener pero bueno ni modos algo es algo peor es nada como dicen por ahí y a mí me ha encantado este vídeo que otros vídeos me recomiendan de él que pues no sean tan largos porque yo sé que él tiene películas pero a veces las películas duran hasta dos horas y pues es mucho y también el tema del copyright cuando son completos bueno no sé pero que otro videito de él me recomiendan me parece que es un humor muy limpio un humor sencillo de entender así como más o menos parecido al humor limpio del chavo del ocho me acuerda más o menos como ese tipo de humor que era muy bueno pero muy limpio o sea ese humor que uno puede ver en familia que no pasa nada que es chistoso pero que a la vez pues es muy no es grosero o cosas así lo cual también está súper bien a mí me ha encantado este vídeo espero que ustedes también se hayan divertido conmigo recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscríbanse a mi canal active la campanita recuerden que aquí pueden seguirme en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito nos fuimos